Entre la incertidumbre por un supuesto fraude que presagia la oposición, los hondureños serán convocados este jueves a las undécimas elecciones generales del 28 de noviembre, desde que su país retornó a la democracia en 1980, después de casi dos décadas de regímenes militares. Así lo explica Doris Gutiérrez, candidata presidencial y diputada por el minoritario Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata. Bueno, definitivamente la nueva ley electoral no responde a las expectativas del pueblo hondureño que en su gran mayoría quería una segunda vuelta, quería un voto electrónico, quería una transmisión transparente de resultado garantizado y también la ciudadanización de las mesas para evitar que los partidos políticos manipulen ese proceso que es un proceso ciudadano. La convocatoria la hará el Consejo Nacional Electoral en cadena nacional de radio y televisión, seis meses antes de los comicios, en los que participarán 14 partidos, de los que tres, el Nacional, Libertad y Refundación y el Liberal, son los de mayor representación en el Parlamento. ¿Pero qué pasó? Se pusieron de acuerdo tres partidos políticos, entonces estamos del bipartidismo al tripartidismo, ellos están repartiendo con la cuchara grande las mesas, juntas electorales, receptoras. En las elecciones, a cuyo llamado le antecedió la aprobación de la nueva ley electoral por el legislativo hondureño, serán electos un presidente, tres vicepresidentes, 298 alcaldías municipales, 128 diputados al Parlamento local y 20 al centroamericano.